¡Hola, hola! Amigas y amigos, aquí estoy con ustedes y seguimos en el batallón de belleza. Sí, todo este mes de marzo en mi canal Rosa Egi tendremos un sinfín de videos para ti y para los caballeros también. Así que no se pierdan mi canal porque todos los días van a tener videos muy divertidos y pienso que nos vamos a divertir juntos, ustedes y yo. Y bueno, pues hoy empiezo aquí y hoy vengo de pelirroja. Sí, porque ya necesitaba tener un poquito de cambio y me pinté mi pelo de rojo. No, 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 no. Solamente traigo una peluca roja y extensiones también porque quería verme diferente para este maratón. Así que lo primerito que le voy a decir es que tengo estas extensiones de la marca Evita que son unas extensiones a muy buen precio y son muy buenas y yo se las recomiendo. La tienen de todos los colores y son muy fácil de poner. Así que si te quieres dar un cambio calladita sin decirle a nadie que no es tu cabello, busca las extensiones Evita y verás que vas a estar muy feliz y muy contenta y te vas a ver muy linda. Pues hoy empiezo este video diciéndoles a ustedes que muchas gracias por seguirme, muchas gracias por estar en mi canal y muchas gracias por estar disfrutando este batallón junto conmigo. Te prometo que nos vamos a divertir todo este mes y vas a aprender muchos consejitos que tal vez te van a hacer falta. Bueno, pues les voy a comenzar diciendo que muchas personas dicen, dicen yo no lo digo, que yo no aparento tener la edad que yo tengo cuando me ven en persona. Y yo no es que presuma de la edad ni que presuma más que nadie, pero yo siento que realmente yo me siento bien, yo me siento fuerte, que es lo más imprescindible. Aunque toda mujer queremos vernos bien, lucir bien, porque a quien no. Pero yo les voy a decir un secreto que yo tengo, un secreto que no me ha fallado y que estoy muy contenta con él. Como ustedes saben, muchas veces hacemos dietas y dietas y dietas y bajamos, pero después al tiempo, cuando comenzamos a comer lo normal que comíamos o nos salimos un poquito de esa dieta, volvemos y volvemos a engordar. Lo que bajamos y lo que no viene también de más. Bueno, pues a mí me ha funcionado muy bien este vinagre, este vinagre orgánico de manzana. Ya lo estoy tomando hace años y me está funcionando muy bien. He mantenido el mismo peso y no me da hambre, me siento bien mi salud. Le pregunté a mi doctor que si era algo que me hacía mal a mi salud, porque yo tengo un poquito de la presión alta hace muchos años. Y él me dijo que no, que no me hace daño con nada. Y yo les voy a decir, es un poquito malo de tomar, no se los niego, porque es un poquito como muy agrio. Pero yo lo ligo con un poquito de jugo de manzana sin azúcar. Yo lo muevo bien porque la madre está abajo, que es como una capita brown. Y entonces me lo tomo con un poquito de jugo de manzana todas las mañanas. Y después desayuno normal. Este vinagre ustedes pueden buscar en Google, porque no les quiero hacer un video demasiado largo, para que ustedes vean todos los beneficios que tiene. Es muy bueno y para la piel, para el cabello. Y lo más que nosotros buscamos es mantener nuestro peso. Así que aquí les enseño bien. Siempre compren esta marca, BRAC, y que sea orgánico de manzana. Y lo principal, que tenga la madre. También quería decirles a ustedes que muchas veces nosotros nos hacemos una cirugía, o nos hacemos una dieta bien estricta y bajamos muchísimo. Pero, ¿qué pasa? Si después nos descuidamos un poquito, enseguidita volvemos a engordar. Por ejemplo, si nos hacemos liposucción, quedamos bien estrechita y no nos queda nada de gordito. Pero, muchas veces si empezamos a comer, esos gorditos regresan muy fácil. Pero yo te aconsejo que si te has hecho una liposucción o un Tommy Tac, sigas manteniendo tu peso para que siga tu cuerpo bonito y en forma. Y usa este vinagre que te va a ayudar muchísimo. Así que espero que oigas mi consejito. Ok, también quería decirles que nosotros tenemos que tomar vitaminas y minerales. Eso es muy bueno para nuestro cuerpo. Según la edad, según la vitamina que te vas a tomar. Yo, como paso de los 50, me compro esta Decentrum, que es para mujeres después de los 50. A mí me va muy bien, me da mucha energía, me siento fuerte, nunca me da cansancio y la verdad que me siento muy, muy, muy bien. Así que si estás en los 50 o ya pasas de ello, cómprate esta vitamina. Si eres jovencita, cómprate alguna vitamina que sea bien para ti, pero no dejes de tomarla todos los días. Y cuidado, cuando tengan anemia y cuando tengan algún problema médico, por favor, hablen con su médico y tómense las vitaminas que tengan que tomarse. Nuestro cuerpo necesita vitaminas y minerales diariamente. Entonces voy a seguir por aquí, porque estas vitaminas Bounty, que ustedes ven aquí, naturales, son muy buenas. Yo las compro en Walmart y a muy buen precio, pero hay en diferentes tiendas y diferentes farmacias. Estas son unas vitaminas muy, muy buenas que son para las arrugas. Así que yo te las recomiendo que si estás buscando unas vitaminas para mantener tu cutis bien y no tener muchas arrugas, cómprate estas vitaminas que son naturales de la marca Bounty. Ya en mis videos existe, pero lo vuelvo a repetir, porque en este batallón quiero que ustedes tengan todo bien presente. También quería recomendarles estas de la misma marca, de la marca Bounty, que son muy buenas para el pelo, la piel y las uñas. Tenga mucho cuidado mujeres con las uñas postizas, porque algunas veces la vemos muy linda por fuera, pero tu uña principal se está maltratando demasiado o puede coger un hongo muy feo. Ve a un lugar profesional y cámbiatela de vez en cuando para que tú veas con tus ojitos como están tus uñas debajo de las postizas. Se ven muy lindas, pero tienes que ir con un profesional y siempre tratar de que no te entre agua y recuperar tu textura de tu uña natural siempre. Y estas pastillas son muy buenas para el cabello, la piel y las uñas. También quería enseñarles que el calcio es muy importante en las mujeres que ya pasamos de 40 y 50. Así que este calcio que trate con vitamina D3, D600, yo lo tomo hace muchos años y es muy bueno. Recuerde que tenemos que tener huesos fuertes y sentirnos bien. Y quiero decirles algo antes que se me olvide. Olvídense de la edad y olvídense de todo. Lo importante es como tú te sientas. Así que cuídate mucho tú porque recuerda que tú eres la persona más importante del universo. Y si tú no te cuidas, no puedes cuidar a nadie. Y lo principal que les tengo aquí es una pastillita. Esta pastillita es que todo te resbale. No te preocupes por lo que digan, no te preocupan por lo que comenten, no te preocupes por nada. Haz tu vida y vive la vida como tú quieras. Recuerda que esa vida es tuya y solo a ti te pertenece vivirla. Así que comparte esa vida con quien comparta contigo todas las cosas lindas y que te dé deseos de vivir. La vida algunas veces tiene algunos problemitas, pero vale la pena subir de nuevo porque la vida simplemente es maravillosa. Gracias por estar en mi canal y te prometo todos los días de este mes ponerte un video donde te va a gustar. Gracias por estar conmigo, gracias por estar en mi canal y recuerda, sonría, no dejes que nunca nada ni nadie te quite tu sonrisa. Sea feliz y vive como tú quieras. Besitos, las quiero y los quiero y ahora los dejo en mi copa de diva con mi vinagre orgánico de manzana y mi poquito de jugo. Un poquito amargo, un poquito desagradable, no se los niego porque yo siempre les digo la verdad, pero ese momentico vale la pena para todo lo que hace en tu cuerpo. Dime lo tomo delante de ti para que veas que no es muy fácil tomarlo, pero yo te lo aconsejo porque verás los resultados muy rápido. Besitos, las quiero y los quiero, gracias por estar conmigo y hasta el próximo video que les traigo muchas, muchas sorpresas. No te las pierdas, las quiero y los quiero, Dios me los bendiga a todos.